Por fin los noruegos y la familia real del país han podido celebrar el Día Nacional de la manera tradicional, ya que los últimos dos años los actos tuvieron que ser cancelados o modificados debido a la pandemia. Con este regreso, quien captó la atención fue la princesa Ingrid, quien lució guapísima y sonriente, vestida en un bunad, que es el traje tradicional de Noruega. Este año se decidió por el que le regalaron sus abuelos, los reyes Harald y Sonia, con motivo de su confirmación. También ha sorprendido el príncipe Svear Magnus debido a lo mucho que ha crecido, superando sus padres en estatura. Temprano en la mañana, ambos jóvenes salieron con sus padres, el príncipe Hakon y la princesa Medmarit, a la puerta de Skaugum, la residencia en la que viven. Todos lucían sus vestimentas tradicionales y salían acompañados de la mascota de la casa, Millie Cacao y Muffins. Desde las escaleras intercambiaban saludos con los noruegos en un primer posado y luego disfrutaban del tren infantil que cada año hace un recorrido. Debido a que han pasado dos años sin este desfile, este año más niños y jóvenes quisieron participar, estableciendo un récord de 130 escuelas y unos 60 mil estudiantes. El segundo posado se dio desde el Palacio Real de Oslo, donde se unieron a los reyes Harald y Sonia. La familia salió al balcón para saludar al pueblo como es tradición en las diferentes casas reales cuando se celebra un evento importante. Allí disfrutaron del desfile militar, la música, los cánticos y de las cientos de personas que ondeaban sus banderas. En este posado, la familia cambió su vestimenta, dejando a un lado la ropa regional para lucir una más moderna y casual. La princesa Ingrid cambió el bunad por un abrigo azul cielo y Medmarit optó por un abrigo color crema y tocado. Por su parte, la reina Sonia se decidió por un look monocromático muy al estilo de la reina Isabel II, un vestido abrigo color naranja y sombrero que complementó con unas gafas oscuras que protegían sus ojos del sol. Como cada año, los noruegos mostraron su cariño y respaldo al rey Harald a través de gritos y aplausos, y entonando el tema, la canción del rey, un gesto que la familia agradecía y recíprocaba con sus sonrisas y saludos constantes. Y al terminar, se retiraron para compartir en familia un almuerzo. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?